Pero vamos a ver entonces ¿Qué veo yo en Youtube? Es que me preguntaron el otro día Alguien le preguntó ¿A qué Youtubers ves? Casi a ninguno Sí veo Pero los Youtubers que veo son muy limitados Sobre toda la música Veo muchos Youtubers de música Por cierto Rick Beato Ha descubierto Al estepario siberiano Esto lo tiene que ver Rick Beato es un gran músico Es un productor musical Es guitarrista Más o menos ha entrevistado a todo Dios En su canal Uno de los mejores canales de rock Y acaba de descubrir Uno de los fenómenos de internet Más importantes en los últimos años Que es el estepario siberiano Para quienes no lo conozcan El estepario siberiano Es un baterista Español Que hace lo increíble en la batería Pero hace lo absolutamente increíble Hace metal del más complejo Con una sola mano Haciendo redobles con una mano Con un juego de dobles pedales En el bombo Que te deja Absolutamente alucinado Y todo eso Mientras toma T Y es como un cerrito Y juega Y mira a la cámara Juega con la cámara Mientras con esta mano Está haciendo Lo que hay gente Que con dos bateristas No lo hace Es un fenómeno Como dice el don No, pero lo único que hago Es practicar ocho horas diarias Desde hace quince años Practicar ocho horas diarias Pero lo que hace es maravilloso Lo encontró Rick Beato Y está Rick Beato Soltando unas babas De metro cuarenta de largo Con el estepario siberiano Se los recomiendo Les recomiendo a los dos A Rick Beato Y al estepario Siberiano Pero bueno Vamos a ver ¿Qué veo yo? Veo mucho Resúmenes de baloncesto No puedo ver Los partidos completos Veo Los resúmenes De lo que está pasando En este momento En la NBA Primero que va Porque mi hijo Está jugando baloncesto Y está interesadísimo Y segundo Porque a mí me interesa muchísimo Y especialmente Un personaje como este Que es Luka Doncic Que está Rompiendo la NBA Junto con Con Jokic Uno es esloveno El otro es Creo serbio ¿Se acuerdan Cuando la NBA Era solamente De afroestadounidenses? Pues ya no De hecho Hay unos personajes brutales Y no estadounidenses Victor Buen Bayamba Que acaba de entrar Este año Un chico de 2017 De alto Una cosa por el estilo Me viene de Francia O sea Que el baloncesto europeo Está sonando En la NBA Como nunca antes Algo de lo que Empezaron a abrir Los gasol Hace muchos años Cuando España De pronto descubrió Que era la potencia Baloncesto Inadecesaria Veo mucho de esto Y veo mucho De lo que está haciendo Lo que está haciendo Veo noticias Veo muchas noticias Principalmente De las tres grandes cadenas De los Estados Unidos CBS ABC NBC La CNN Por supuesto Y muchos independientes Y habitánicos Sobre todo la BBC Veo muchos cortos De cine Dos canales Principalmente Dost Que es de ciencia ficción Todos los cortos De Dost Desde un minuto Hasta cuarenta minutos Más o menos Que ya no es tan corto Y es un medio metrase Son de ciencia ficción Y el otro Que está abajo Es Omeleto Que es un enorme canal De Generalista Llega a tener Ciencias ficción Pero Generalmente Los dos canales Tienen una Muy buena Política De selección De material Es decir No porque tienes Un corto Vas a acabar allí Parece A la impresión Al menos De tener Una Una cuidadosa Selección De material Y te puedes pasar Hores viendo Cortos Que siempre Para mí Es un formato Mucho más Agradable Que estar viendo Una película Para descubrir A los ochenta y cinco Minutos Que no te gusta Pero parece terrible Y me ha pasado Por supuesto Entonces Recomendamos Esos dos canales Dost Y Omeleto Soy Y voy a hacer Un día Solo de comediantes Británicos Me gusta la comida Británica Mucho más Que la estadounidense La comedia Estadounidense Salvo Destellos Por allí Extraños Me parece Muy repetitiva Pero hablando De chapelle Chapelle Siempre Hace lo mismo ¿No? O Bill Lo he visto Mandan Pero Es un truco Y lo va A exprimir Siempre No hay nada Novedoso No hay nada Original Las comediantes Van a hablar De sus relaciones Y van a hacer Chistes Con alto contenido Sexual Para escandalizar Un poco A la gente Ya Pero Los británicos Juegan En otra Liga Completamente En términos De Comedia Y veo mucho Series Como estas dos Que estamos viendo Aquí Son las series Que se llaman The panel Las series The panel Son lugares Donde invitan A comediantes A que Participen En distintas Cosas La que estamos viendo Arriba es Y tú y yo Te mentiría Yo Que la respuesta Es si Te mentiría Y son dos equipos Comandados Por dos comediantes Que están ahí En todas las Ocasiones Y que invitan A cuatro comediantes Dos para cada equipo O comediantes O actores O gente De Celebridades Británicas Y Se leen Uno de ellos Lea una cosa Y le diría Saber igual Si dijo La verdad Es mentira Un día Me subió Un dromedario Y Mi mamá Llegó el otro Dromedario Y me pegó Fue cierto O no es cierto Y a través de preguntas Y de Sistes Y comentarios Agudos Van descubriendo Que lo hizo Es divertido Pero el de abajo Es QI QI Que es Consciente intelectual O Quite interesting Muy interesante También Y que lleva Un montón De De Temporadas Primero Conducidas por Stephen Fry Y ahora Conducidas por Sandy Toxvich Y que es Un programa de cultura General Del que yo saco Muchos temas Para Cosas que hago aquí O para cosas Que solía yo hacer En El correo Cuando escribía Yo la Estuve 18 años Escribiendo la página De Ciencia Del correo Y Y me encanta Me encanta QI Y se lleva Comediantes Que hacen Comedia Al mismo tiempo Que tratan De demostrar Que tienen Alguna cultura General Cosa que Si usted Lo intenta Con los Comediantes En otros lugares Del mundo Se va a llevar Un golpe Bastante duro Porque Su cultura General Es aproximadamente Cero Es gente Que está Sobre todo Sale del Stand-up El stand-up Real Un stand-up Real Que aquí En España Está Escasísimo Porque Trataron De hacer Una Profección Al cruz De la Comedia Donde Iban Gente Más o Menos De la Comedia Y Hacía Stand-up Cada uno Tenían Cuatro Guionistas Escribiendo El chiste Es que Así No va El chiste Del comediante Del comediante De stand-up Es que Tiene Su punto De vista Y escribe Su propio Material Si no Que chiste Tiene Si no Simplemente En vez De ser Comediante No Quédese Es un actor Cómico Y el Club de la Comedia En España Se convirtió Mucho En eso Entonces Me quedo Con la Comedia Británica Y lo siento En el alma Esto Llevo 10 años Mientras Se llama Full Us Engáñanos Lo lleva Pedantela Que son Los dos De magos Más famosos Más importante Del mundo Y la premisa Es preciosa La premisa Es mía Somos Los magos Que llevamos 50 años Trabajando Prácticamente Algo así Llevará Como más De 40 Trabajando Juntos Han escuchado Los ojos Del mundo Conocen A todos Los magos Del mundo Han estudiado Todo Sobre todo El de la derecha Que es Teller Se han leído Todos sus libros De magia Del universo Conoce De magia Lo que no está En los escritos Dicen Y entonces ¿Qué pasa Cuando sabes Tanto De un tema? Que pierdes Esa emoción Infantil Que sientes Cuando ves Un mago Que hace algo Que dices ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Esa verdadera En el sentido Del asunto Que da la magia Real Pues lo puedes Perder Entonces Lo que ellos Hacen Es desafiar A otros magos A que Los engañen A que les presenten Un truco Que ellos No sepan Cómo se hace Y esto Da pie A actuaciones Magníficas Y por supuesto Debo decirlo Las mejores Actuaciones De cartomancia De magia De cartas Que han Engañado Penan Teller Son todas De españoles Alumnos De Juan Tamaguis Que es el mejor Mago de cartas Del universo Les guste O no A todo el mundo ¿Qué más veo yo? Veo el Echols Decía yo Que veo a Jimmy Kimmel Que está abajo Veo a Colbert Veo menos Al otro Jimmy Pero Esto Esto si lo veo Todos los días Siempre que puedo Sé Que sus monólogos Se los escriben Pero también sé Que hay ahí Escritores magníficos Y que ambos Empezaron Como escritores Quizás Si yo hubiera vivido En Estados Unidos Habría acabado De escritor De televisión Por lo menos Habría intentado Esto no se podía hacer En México Por supuesto Esto ya lo saben Soy fan de Mariano Soy fan de Mariano Rodríguez Ahora lo troleo En su canal O sea Todas las semanas Veo lo que subió Y le digo Acuérdate que me prometiste Casablanca Por el otro día Le dije dos palabras Lando Muzanca Y se lo apunto Que Lando Muzanca Era un Ídolo Del cine Semerótico Italiano Semierótico De comedia Comedia Subida de poco Pero sin llegar A ser Explícita Y hizo miles De películas En una época Era famosísimo En México Y llegó a ser famosísimo Lando Muzanca Entonces decía Me encantaría Que Mariano Le dieron a repasar Alguna de las maravillosas Películas De Lando Muzanca Y Finalmente Veo cuestiones de crímenes Me interesa Me ha apasionado Toda la vida El delito Ayer creía que me vi Cinco Pequeñas Capítulos De Ted Bundy Del terrible Multiasesino Serial Y sobre todo De la Novia que mantuvo Estaba matando Otras mujeres De una manera Bestial Porque No es una No es un morbo Gratuito No lo entiendo Y cuando yo me enfrento A algo que no entiendo Me esfuerzo Por entenderlo Veo entrevistas Con asesinos Brutales Veo Historias De cómo se descubrió A asesinos Brutales Tratando de Desentrañar Qué es lo que pasa En la cabeza De una persona Para que le pueda perder El respeto De esa manera A sus congeles No Como yo Soy tan distinto Quizás En ese sentido Y sobre todo En mi concepción De la relación Hombre-mujer La realidad De hacer daño Me parece Un poco emocionante Y para esta gente Es la vida Entonces veo muchísimo De crimen Real Y esas son Pues las historias De algunas De las cosas Que yo veo En YouTube Aparte de ver A youtubers Sobre todo En música Como Rick Beato Y en política De David Pakman Que no sé Si lo mencioné La semana pasada ¡Gracias!